En el desarrollo de la Estrategia Nacional contra los Delitos que Afectan la Convivencia y Seguridad Ciudadana se realizó la labor investigativa liderada por la Policía Nacional y Fuerzas Militares en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, cuando funcionarios del Grupo Antisecuestro y Extorsión lograron la captura de dos sujetos por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municiones. Seguimos trabajando de forma contundente contra las estructuras terroristas que delinquen en el departamento. Estas estructuras que están afectando la seguridad y convivencia ciudadana en el Pacífico Colombiano. Esta vez en la vereda del Retoño, zona rural del municipio de Tumaco, en una operación articulada, nuestro gaula del departamento, con las diferentes especialidades de la Policía Nacional y en conjunto con el gaula militar. En la operación fueron capturados alias El Indio y alias El Mono, presuntos integrantes del gao residual Los Contadores. Además, se logró la incautación de dos armas de fuego y dos radios de comunicación. Se logró, mediante tres registros y allanamientos, la captura de alias El Indio, alias El Mono, presuntos integrantes del gao residual Los Contadores, por el delito de tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego. Es importante también relacionar que se logró la incautación de dos armas de fuego tipo pistola, calibre 9mm, 15 cartuchos, calibre 5.56, 122 cartuchos, calibre 9mm, dos radios de comunicación. Alias El Indio tiene un prontuario delictivo por los delitos de reclutamiento ilícito y rebelión, mientras que alias El Mono tiene antecedentes por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto agravado por establecimiento público y otros delitos. Estas personas tienen antecedentes por los delitos de reclutamiento ilícito, rebelión, porte ilegal de armas de fuego y hurto agravado. Hacían parte del anillo de seguridad de alias Mario 40.